suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd que qué pasó con lo artista que querían comparar con roch y que ya no suenan ni nada ni se oyen en ningún lado aquí hay dos cosas que azaran señores ponerse una cadena del tipo s y compararse con roch y rd esas son dos cosas que azaran en movimiento ahora comente usted ahí abajo y diga si es así o no es así como yo digo ya esos dos artistas que querían comparar con roch y no se oyen en ningún lado hay uno que ha tirado cuatro temas y no han llegado a 200.000 views y el otro todavía está tirando patadas o bajos hablamos ahora la bocina de la para 0 bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula y gente el promotor de roch y rd la para 01 en un vídeo que al parecer parece hermano de dj topo en este vídeo se asale con una mamá juan y con el mismo flow de topo mi gente dice lo siguiente que tú el que se pone una cadenita del alforo tira roch y se asara mi gente él lo dice él dice esto porque hemos visto que artistas como yo mel el meloso kiko el crazy en si albertico entre otros mi gente se han puesto una cadena del alfa y esos artistas mi gente han desaparecido al 100% si esos artistas no pegan una por ahí vi yo dije que yo mel cobraba 300 mil en la discoteca y yo entre mi mente pero pero será que él cobra eso poco con un paquete entero de un mes sea cantando 10 veces en una discoteca el cobra es mi gente yo mel el meloso es un tipo que en todos los fiturin está el tipo de en todos los fiturin y no sube su precio o sea no sabe un tipo cotizado yo no veo a yo mel el meloso y que cobrando 300 mil eso es mucho dinero para él él debería cobrar como mucho 80 mil 100 mil pesos porque porque es un tipo que lo meten en todos los fiturin y el rapea bien y toda la vaina pero que como que no destaca o sea no según su imagen no destaca se ve como que él está re guindado como que él está ahí como para completar vaya me falta uno ven yo me le entra aquí y rapea que se yo que así es que yo veo señora yomel también kiko el crazy ustedes saben que él viene con un álbum ahora una estupidez mi gente cherry scone desaparecido donde está el cherry cherry sacó pila música y no se han pegado ni una en si albertico por allá no un tal en si albertico que él tiene como tres años esperando un fiturin con el alfa de que es el sueño de él y el alfa lo tiene señores aquí seco esperando seco seco lo tiene aquí el alfa como que quiere ver hasta donde él llega en si albertico porque hay gente hay gente que duran hasta 10 años esperando una promesa oiga y al final se la dan cuando viene a ver alfa grabó un día con él y le quita esa gana que él tiene porque mi gente en si albertico está seco por ese fiturin o sea hace tres años atrás él dijo que quería un fiturin con el alfa desde hace tres años está el tirándole a rochi y dándosela al alfa oiga y el alfa lo está dejando lan lan bueno mi gente esto fue lo que dijo el promotor la para 01 la para 01 es el promotor de movimientos paralelos que promociona a todos los artistas de rochi también promociona artista gen obviamente y mi gente esto me parece curioso porque rochi tiene su propio promotor que quiere decir esto que él no tiene un promotor de que ajeno como el alfa que tiene la melma y apromo 809 pero rochi tiene uno que se llama la para 01 que recibe órdenes de rochi o sea si bien un cantante extranjero y rochi no quiere saber de él rochi le dice no le promociona ese tema y él hace lo que rochi diga porque es empleado de rochi señor y por eso yo le dije en un vídeo que rochi tiene su propio movimiento aparte o sea tiene su propia red de comunicación tiene mucho instagram tiene su propio promotor tiene sus propias conexiones es dueño de su propia compañía es socio de reti tuyo de de vulcano music o sea que vulcano no es empresa de él ni nada mi gente o sea rochi es dueño de lo suyo y es su propio líder no como el alfa que tiene que tiene que depender de 500 gente de alofoca de promo de tu el que venga mi gente tiene que defender alfa y si uno de esos se le vira para abajo alfa bueno mi gente este fue mi comentario que usted opina sobre esto déjamelo saber ahí en los comentarios que usted opina sobre esto si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hoy le traigo algo de farándula internacional todos vimos o la mayoría vimos esa serie señores del estafador de tinder esa serie de netflix que nos contaba la historia de simón levieff un israelí que se hizo pasar y que por el hijo de un magnate de diamantes señores con ese coro de que él era rico y era un magnate del diamante estafó decenas de mujeres señor en europa y estados unidos le quitó 10 millones de dólares según la cifra o sea él se hizo rico con 10 millones de dólares señoría ahora simón levieff publica que él va a venir a la república dominicana este domingo ayer publicó que él tiene un amigo aquí en la república dominicana ustedes saben de la high class que viven en butacana que tienen carro y de a venir para acá señores el estafador de tinder va a venir para acá ese pana que dice en la serie en netflix y que muchas mujeres como que le llame el morbo con ese tipo porque a las mujeres le gustan como los hombres como malo y él se ve como un hombre malo sea malo en el sentido que le gusta engañar señores probablemente pila de mujeres de aquí que tienen su dinero se lo dejen a él por el dinero porque las mujeres son así o sea las mujeres son lujuriosas gran parte de ella no todas no toda gran parte bueno mi gente y este personaje viene a la república dominicana a punta cana según dice el periódico el nuevo diario simón levieff dijo este domingo que desea venir a la república dominicana a ver a su amigo john smith que dijo que smith tiene el mejor vehículo del caribe mi gente o sea el amigo del que vive aquí tiene el mejor vehículo del caribe de alquiler de importación y le deseo un gran y magnífico día a principio de febrero se estrenó en netflix el documental de tinder swindler el estafador de tinder que narra la historia de tres mujeres que dicen haber sido engañada por un hombre llamado simón levieff a quien conocieron a través de la famosa aplicación de citas tinder según the times of israel levieff entre 2017 y 2019 esta fue un estimado de 10 millones de dólares de víctimas en toda europa y eeuu o sea este tipo es un rubirosa pero ya ustedes saben al máximo un rubirosa de las redes sociales un tiguerón él agarraba para cogía un avión prestado se tiraba una foto cogía un lamborghini prestado se tiraba una foto y subía todo eso en las redes sociales y luego llamaba a las mujeres que él estaba en una situación económica difícil que se yo que que le habían embargado esto y prometiéndole que él iba a devolver el dinero al mes y las mujeres caían como él era un magnate de los diamantes y es rico o sea las mujeres decían bueno él me lo va a dar para atrás de una vez mi gente para atrás más nunca lo veían a ver eso bueno mi gente que usted opina sobre esto el estafador de netflix de tinder viene para la república dominicana señores tanta vaina que nos pasa a nosotros pandemia guerra ahora viene este pana para acá o sea ya para completar ya ustedes saben y el combustible casi a 300 bueno mi gente este fue mi comentario que usted opina sobre esto si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like